Servidora es la que mueve los hilos. Como usted, mi majestad. Entiendo, doña Rogelía, que viene para negociar sobre las condiciones de rendición de los cómicos. ¿Rendirnos? ¿Qué dice usted? Nunca. No entiende a lo que se enfrenta. Los cómicos estamos acostumbrados a trabajar en sitio. ¿Qué haría vomitar a una cabra? Habla de los cómicos como si fueran Dios. Dios tendría piedad. Ellos no. Un consejo. Debería usted unirse al golpe de gracia. ¿Y si no lo hago? Podrían pasar cosas. Cositas. ¿Qué cosas? ¡Cosas, leyes! Los cómicos también tenemos reyes. Usted podría ser reemplazado, sustituido, fulminado. Tiene usted dos horas. Recesiones. Pero ni paciencia hace un límite. Y me dejiga también tu límite. ¿Qué me veo aquí? ¿Qué me veo ahí? ¡No. ¡No! 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 ¡Ah, ah, 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 ah!